Mi nombre es Inmaculada Bea, vengo del Instituto Valenciano de Finanzas. Quizá debería haber participado en la mesa redonda que se ha montado, porque lo que les vengo a contar son los instrumentos de financiación que tiene hoy por hoy el Instituto Valenciano de Finanzas y que complementan muchos de los que aquí se han comentado. Para quien no nos conozca, el Instituto es un organismo que depende de la Consellería de Economía, Industria y Comercio y que es el ejecutor de la política financiera de la Generalitat Valenciana. Y desde hace ya unos años estamos creando una serie de productos, de líneas de financiación, que vienen a cubrir todas las necesidades de financiación en las distintas fases de las empresas. Muchas de ellas están, de estas líneas, el instrumento utilizado es el préstamo participativo, que ya ha comentado Pedro de Nisa. Otras son fondos de capital riesgo, en los que tenemos una participación. Y, por otro lado, tenemos la línea de préstamos normales, préstamos senior, préstamos a largo plazo, destinada más bien a financiación de inversiones ya para empresas en fases posteriores. Como les comentaba, las líneas de préstamos participativos que tenemos son tres hoy por hoy. Hay una línea que se llama Línea UVF Emprendedores, otra que es la línea UVF Business Angels y la recientemente creada de Crecimiento de Empresas Innovadoras. No voy a detenerme mucho en explicar lo que son un préstamo participativo, porque me imagino que en la sesión de Nisa, si todos han estado, me imagino que lo habrán explicado ampliamente. Pero, bueno, rápidamente son préstamos que tienen unas condiciones diferentes a los préstamos normales. El tipo de interés es un tipo de interés que se conforma de una parte fija y una variable en función de los resultados de la empresa. La deuda es subordinada, es decir, se sitúa después de los acreedores comunes en orden de prelación de créditos. Se consideran los préstamos participativos patrimonio contable y no se requieren garantías. Este es un punto bastante importante. ¿Por qué estamos utilizando la figura de préstamo participativo? Precisamente por estas características que, para las empresas que empiezan a funcionar y que tienen pocos años de recorrido, pues es la figura más idónea, porque necesitan un periodo de carencia para devolver el préstamo, necesitan que su préstamo les dé solvencia, que este tipo de préstamo les dé solvencia porque computa como fondos propios, etc. Y, por supuesto, porque no se requieren garantías. Normalmente van destinadas estas líneas a empresas de muy reciente creación que todavía no tienen abierto el acceso a la financiación bancaria. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las empresas para poder acceder a nuestra financiación? Pues bueno, tienen que ser microempresas o pymes que estén ubicadas en la Comunidad Valenciana o no estándolo su actividad principal se lleve a cabo en la Comunidad Valenciana. Tienen que tener un componente de innovación. Estamos financiando proyectos que aporten algo más, que tengan ese valor diferencial con respecto a otro tipo de proyectos y que cuente con un informe favorable de la entidad que actualmente nos tramita y nos evalúa de forma previa este tipo de solicitudes de financiación. Nuestros préstamos pueden llegar hasta 300.000 euros con plazos de hasta 10 años, con hasta 3 de carencia. Tienen una comisión de apertura del 0,5, una comisión por cancelación anticipada de dos puntos. No tienen garantías y la aprobación, la formalización y el desembolso de las operaciones corre a cargo del propio instituto. Bien, la primera línea que les quería comentar es la línea IUVF Emprendedores. Es una línea cuya tramitación y colaboración, para que nos ayudaran un poco a tramitar todas las peticiones, firmamos un acuerdo de colaboración con los CEIS. He visto que están en la sala de exposición, en la sala de asesoramiento, ahí hay mesas de los CEIS. Allí les podrán dar más detalles de cómo se gestiona esta línea. Bien, pues los CEIS, que son los Centros Europeos de Empresas Innovadoras que ya conocen y que dependen de Limpiva, se ubican, bueno, hoy por hoy hay cuatro en la Comunidad Valenciana, como sabrán, en Valencia, Castilla y Alcoy, y lo que hacen es que recopilan la información de la empresa que quiere solicitarnos la financiación. Les ayudan incluso a elaborar el plan de negocios si esta empresa así lo solicitara. Y nos aportan toda esa documentación junto al documento de solicitud y con un informe favorable de que han revisado esa información, que está toda y que ellos ven el proyecto financiable o elegible para que nosotros lo estudiemos. Ellos, básicamente, validan que el negocio, que el producto de la empresa tenga ese componente innovador, porque es lo suyo, a lo que se dedican, y validan un poco el plan de negocio. Si ese producto tiene mercado, qué salida se le va a dar, todo esto, pues un poco lo analizan y nos lo validan. También comentarles que estamos estudiando ampliar el número de colaboradores para tramitar esta línea a otros organismos. Estábamos pensando incluso en los parques científicos, para que se pudieran también canalizar proyectos a través de otras entidades colaboradoras. Esta línea, en concreto, la línea de emprendedores, el importe de los préstamos está entre 20.000 y 100.000 euros. La empresa tiene que tener una antigüedad mínima de seis años y financiamos proyectos de empresa que se hayan creado hasta tres años antes. Es decir, que tienen que tener una antigüedad entre seis y tres años. Y el único requisito es que la empresa ponga el 15% en el capital social del importe de préstamo que nos solicita. Es un poco parecida a la línea de NISA de emprendedores, de jóvenes emprendedores. Como les he comentado, la tramitación a través de los seis. En nuestra página web, ivf.es, tienen los links y tienen toda la información más detallada de todo lo que les voy a contar. Esta línea se puso en marcha, como han visto, creo que fue en noviembre del 2011. Y en prácticamente un año hemos concedido, hemos aprobado 34 operaciones. El importe medio del préstamo gira en torno a 115.000 euros. Y está teniendo bastante demanda la línea. Los seis están teniendo bastantes peticiones. Como ven, esta línea se dotó con 5 millones de euros. Y estamos prácticamente agotándola, pero como aspecto positivo se va a volver a renovar con otros 5 millones. Es decir, existe intención de continuidad con ella. La segunda línea que tenemos es la línea UVF Business Angels. Esta línea está pensada para una fase un poco posterior. La ponencia mía, un poco, el orden en el que les voy a ir contando un poco los instrumentos que tenemos, siguen un poco de correlación con la fase de la empresa. Estamos pensando que la línea UVF Emprendedores está para unas fases muy iniciales, en la que la empresa está constituida, el promotor ha empezado a andar, pero necesita ese empujón para el arranque. Sin embargo, la línea UVF Business Angels, en la que ya se contempla la entrada de un inversor privado, tampoco les explico lo que es un Business Angels, porque ha quedado bastante explicado en las charlas anteriores. Entonces, en esta línea lo que pretendemos es entrar en la empresa, entrar a financiar la empresa, también con un préstamo participativo de la mano de un inversor privado. Es decir, el importe de nuestro préstamo igualará al importe en el que un inversor privado entre en la empresa. Bien, para gestionar esta línea hemos firmado acuerdos con la Asociación de Business Angels de la Comunidad Valenciana, CVBAN, y con una empresa aceleradora de proyectos que se llama Business Booster. Este Business Booster se dedica más para temas de Internet y tecnológicos. No sé si conocen un poco el tema de las aceleradoras. Business Booster tiene un programa de aceleración, ella selecciona proyectos que quiere acelerar para poner rápidamente en mercado, y luego invierte en ellos. Pues bien, a través de nuestra línea UVF Business Angels, lo que hacemos es cofinanciar en esos proyectos para que el proyecto resulte más solvente. De igual forma, también estamos viendo la posibilidad de ampliar a otros posibles colaboradores para poder analizar y tramitar el mayor número de proyectos. La línea de esta Business Angels, el importe de los préstamos participativos, giran entre 20.000 y 300.000 euros. Y la única condición especial, aparte de la que les he comentado, es que, como les he dicho, que exista un inversor privado por el mismo importe de nuestro préstamo. Hoy por hoy, únicamente nos tramita la línea la Asociación de Business Angels, de UBAN, y hay que contactar con ellos para explicarles el proyecto y que ellos un poco nos gestionen la línea. También es una línea que estuvo dotada con 5 millones de euros y a fecha actual hemos aprobado 24 operaciones por 4.300.000 euros. También estaba teniendo bastantes peticiones. Esta, quizá un poco menos, porque el tema del inversor privado últimamente se ha parado un poquito. Pero bueno, yo creo que va a relanzarse la línea y, de hecho, siguen llegando los proyectos a través de ella. Bien, y por último, terminando lo que son los préstamos participativos, las líneas que tenemos de préstamos participativos, tenemos una tercera línea que ya está pensado en empresas en una fase un poco posterior. Empresas que, ya habiendo obtenido financiación en rondas anteriores, necesitan fondos para abordar fases ya de crecimiento y expansión internacionalización. Las condiciones de esta línea ya llegan hasta 200.000 euros los préstamos, pero aquí la empresa ya tiene que acreditarnos ya un volumen de ventas significativo. Como digo, está pensado ya para empresas que han superado esas fases iniciales, que ya hayan acudido a rondas de financiación previa y, si tienen algún tipo de financiación nuestra, bueno, pues hay un límite en cuanto al tope de financiación del instituto. De esta línea hemos concedido 12 operaciones por 2.400.000 euros. Como ven, tenemos fondos y vamos a renovar estos fondos para abordar este tipo de financiaciones. Ya en una fase posterior también pensamos la posibilidad de promover, ya desde el año 2006, la figura de los instrumentos de capital riesgo. La comunidad valenciana tiene una participación bastante pequeña en cuanto al porcentaje del resto de comunidades autónomas en cuanto a instrumentos de capital riesgo. Pues bien, desde el año 2006 promovimos la figura del capital riesgo y promovimos varios fondos de capital riesgo, dos de ellos destinados a fases iniciales, a financiar y apoyar a empresas en fases iniciales y otros dos a apoyar a empresas en fases posteriores. ¿Cómo se caracterizan este tipo de fondos o cuáles son sus principales características? Pues bueno, que nosotros no los gestionamos directamente, hay sociedades gestoras que los gestionan y hacen las propuestas de inversión a sus comités, en el que nosotros estamos como otro inversor más. Porque estos fondos, además, nosotros no somos los partícipes mayoritarios, sino que participamos de forma minoritaria en ellos y servimos un poco de arrastre a otras entidades privadas. En todos estos fondos en los que participamos, pues hay entidades bancarias, family offices, etc. O sea, nosotros formamos una parte de la cuantía del fondo. Además, estos fondos, al igual que el resto de líneas, y nosotros al ser organismo de la Comunidad Valenciana, lo que pretendemos es que inviertan en empresas de la Comunidad Valenciana. Bien, como les he comentado, cubrimos un poco con los fondos que tenemos todas las fases de crecimiento de la empresa, desde su nacimiento hasta la fase de expansión. Esto, muy rápidamente, para que se les quede, los fondos son Angels Capital, Conval Emprende, Tirán y Santángel. Y, bueno, las cuantías del fondo son las que ahí se indican, con el compromiso nuestro de participación en el fondo y las operaciones aprobadas. Bien, lo único que comentarles es que estos fondos, un par de ellos ya están terminando ya la fase de inversión. Bien, y por último, en aquellas empresas que ya han pasado esas fases iniciales, ya han crecido, ya han superado la fase de maduración, es posible que requieran de financiación para abordar proyectos de expansión, proyectos de inversión, principalmente. Esta línea, la línea IUVF Apoya Empresarial, es la línea que tradicionalmente tenía el Instituto desde que se creó, y es una línea destinada a financiar exclusivamente activos fijos. Es cuando una empresa ya requiere de una ampliación de, bueno, ya he superado las fases iniciales, yo estaba alquilado, ahora necesito comprarme un local o comprarme o ampliar la nave o ampliar mi capacidad productiva, pues, bueno, necesito un préstamo para financiar esas inversiones. Pues, bueno, a través de esta línea podemos hacerlo. El instrumento utilizado en esta línea no es el préstamo participativo, es un préstamo normal a largo plazo, que puede llegar hasta 15 años con hasta 3 años de carencia, y el importe está entre 150.000 y 1 millón de euros. El tipo de interés es un tipo de interés normalmente de mercado, es un euribor más un diferencial, y también posibilidades de tipo fijo. Entonces, esta línea que va destinado, pues, a financiar, como les he comentado, proyectos de inversión a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana, no existen convocatorias ni para esta línea ni para las anteriores, en cualquier momento pueden acudir a nosotros para obtener financiación, no se abre una convocatoria y se cierra, sino que somos una ventanilla abierta constantemente. El instituto se ubica físicamente en Valencia, pero pueden contactar, pues, telefónicamente, vía mail, ahora les daré la información, y si no, es www.iuf.es. Bien, para este tipo de operaciones, bueno, pues, hay un departamento de riesgo que las estudia y que aprueba, pues, un comité de inversiones. Y en las operaciones de inversión, los préstamos son finalistas, es decir, desembolsamos a medida que la inversión se va llevando a cabo. Por otro lado, tanto en esta como en las otras líneas, se valora muy positivamente el tema de la cofinanciación, es decir, que el proyecto venga también cofinanciado, en la medida de lo posible, pues, por la entidad bancaria de referencia, o por un ENISA, o por un CEDETI, o por un Caixa Capital Risk, etcétera. Todo lo que sea cofinanciar los proyectos es bastante importante y da bastante valor al proyecto. Bien, pues, hasta aquí, espero que les hayan quedado claros. Estos son los instrumentos de financiación que tenemos. Si tienen cualquier pregunta, pues, estoy a su disposición. Gracias. Aplausos 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 Aplausos